La Fiesta El conjunto que tocaba Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Y entre las seis y las siete Los compas de los tenientes Complacían toda la gente Había cerveza y perico También chivota temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho ya en Dorado Se miró la luz de un carro Al frente de un puentecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guachos Se hicieron más poquito Con las armas en la mano Los que quedaron salían A encontrarse con la troca Y en la que ellos venían Los que venían en la troca Eran gente de García Había cerveza y perico También chivota temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho allá en Dorado Y en la tercera mañana Y en Un rancho allá en Dorado Y en un rancho good